GAYMMMM Computer 肉 me tengo el moller, ello otra vez ello, el moller, me cago en todos reinaen ¿Oissements te consagran en loskoentes? ¿Hoy es el día de los inocentes? Hoy es el día de los inocentos. No, no. Sí, hoy es, hoy es. Pues… Me acabo de noticiar. Claro, es el día donde Herodes mató a todos esos pobres niños inocentes… ¡Herodes, cabrón! ¡Y nosotros hacemos prongs! ¡Herodes, cabrón! ¡Hijo de puta, Herodes! ¡Conmemoremos el infantocidio con… El infantocidio. El infanticidio con una prong. Infantocidio. Eso es a prank, bro. A Herodes matando a todos los niños. Era el primer youtuber, tío. Era el primer prankster. Cuelgan a Jesucristo y él nota eso, ¡es a prank, bro! ¡It's a pro, prank! ¿Es a pro, prank? Me pega un puñetazo por matar a su hijo. Me quitan el trono por infanticidio. Eh… ¡A tope! ¡Pasta ma poña! ¡Hostia! ¿Cómo? 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 Esta no me la ha visto venir. Ya, esta no suele pasar. Habéis escuchado, ha dicho… Esta no me la ha visto venir. ¡Dale a la palanca, Kronk! Pues ya que no me la has visto, pues… Toma un trosh. Me voy a armar. A ver, ¿tú quieres jugar? No. Vale, pues no juegas. No, pues tú tampoco, gilipolles. Que la gola. Juega al final. ¡No, cabrón! ¡Puto mierda seca! Ahora vamos a carcer a… Vaya mierda seca, are you ever. Venga… ¿Qué perro que hay? ¿Es Perea? Es Perea. A ver, Moller, Moller. Trabajo en Equipor. Venga. Moller. ¿Es Perea o es Manzana? Ah, Manzana. Vale. Hostia, un uno. ¡Uno! Dale, dale, métale. Tiene otro uno, ¿eh? Estos muertos pisoteados. Pero tú tienes un ocho. Ah, pero yo no tengo… ¡Siete! ¡Siete! ¡Veintisiete! ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Veintisiete! ¡Cambia, cambia! ¿A qué? ¡Ah, joder! ¿Código rojo? A ese le gusta mucho los rojos. Vale. ¡Código rojo! ¡Josan! ¡Napoleón comunista! ¡Comunista! Vaya, hombre. Venga. Me había dejado una oportunidad. Mierda. No me ha gustado esa risa de mierda. ¡Jones, te toca! Vale. Mierda, que estás reído. ¡Dale a la palca, Kronk! Tiene que ser, tiene que ser. Hazme caso que será. Crack. Venga, va. ¿Un cerro? ¡Uff! ¡Hijo de pie! ¡Bien! ¿Vamos de qué, gilipollas? Si un quechado te quedaría otra. Da igual. Eres más tonto que morder un cactus. ¡Que te espere! ¡Que me espere de qué! ¡No tengo más que leer! ¡Estaba tonto en tu cara, gilipollas! ¿Qué dices tú? ¡Hostia! ¡Hostia, qué chistada! ¡Ahí, a tope! ¡Azú! 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 ¡Hostia puta! ¿Un foto? ¿Qué va a poner? ¡Azú! ¡No tiene azules! ¡Vaya! ¡Vaya, hombre! ¡No tiene azules! ¡No tiene azules! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene azules! ¡No tiene azules! ¡No tiene azules! ¡No tiene! ¡No tienes, hijo de puta! ¡No tiene! ¡Tómeme los huevos! ¡Venga, papá, papá! ¡No tiene roja, eh! ¡No tiene roja! ¡Tampoco! ¡Ha hecho el baiteo! ¡Móeme los huevos! ¡Mierda, mierda, siete! ¡Mierda, siete! ¿Qué hacemos con eso, tío? ¡Hostia, hostia, la mano! ¡Hostia, la mano! Espera, a lo mejor pasa. ¡Hostia, no! ¡Jozan, roba! ¡No le des el rojo, Jozan! ¡Ahí, vale, gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, venga ya, Teo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué suerte! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pero esta gente no te manda aflo en el culo! ¡El puto Jozan, tío! A ver, no le... ¡No le deis a nada! ¡No le deis a nada! ¡Powere, eh! ¡Joder! Dejé de creer en el poder de las cartas, no sé qué. ¡Ja, ja, ja! ¡Dragón azul de ojos rojos! ¡Eso sí no eres! ¡Tú sí que eres un ojo rojo, eh! ¡Joder! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, vámonos, eh! ¡Nos empezamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Vete, vete! Tenemos que ganar algo, eh. Yo que me he dado Nictus o algo hablando, no sé qué me ha pasado. En fin. El cinco. ¿Cuántas quieres? ¿Tos? Vale, pues nada. ¡Tú no eliges una mierda! ¡Joder! ¡Venga! ¿Dos o tres? ¿Tres? Eh... Venga, toma. Ah, bueno. Ah, bueno, vale. Ah, bueno. Jejeje. Yo quería chupar, fuck. Venga, tonto, tú no juegas. Venga, tonto. ¡Napoleón! Hostia, Napoleón. Napoleón, cabrón… Ah, ¿sí? Pues toma un tres. Hostia. Te doy un tres. O yo te doy un dos. Un tres. ¡Nooo! Sí, sí, meten, le meten ellos, sí meten. ¡Nooo, eso no! ¡Venga, ven! ¡Moller, juega en equipo, Moller! Síiii. Pero yo pensé que tienes un dos. ¡Illio, no, Moller! Hostia, la mano. Hostia, la mano. Chupa, cabrón. Hostia, la mano. Ahí está, ahí está. No tiene chocho azule. 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 In un seis. No tiene chocho azule. Joder, el cabrón de los khaki, tío. No, el cabrón de los khaki. No tiene blush. El cabrón de los khaki. Los khaki, tío, cuando dice así, parece como un grupo de rock. Los khaki. No tiene blues. Amor sin fin de los khaki. No tiene blues. Cambia, cambia. Vale. Cambia, cambia. Venga. ¿Cómo te lo digo? Tonto. Hostia. Sabemos que sigue sin azules, eh. Sí, sí. No, no, es que tengo azules aquí pa… Va, está, vamos. Ocho pollas azules tienes. Sí. De no usarlas. Pues me sigue gustando rojo, que quiero que te diga. Hostia, ya te digo. Pues toma, un pene rojo para ti. Hostia. Venga, venga, tonto. Uy, tía. No, mira, no, mira, ¿lo tienes? Tienes, tienes, tienes. Métele, métele. Métele por el culo. Sí, sí, métele, métele. ¿Cómo? Ahí, ahí, ahí. Oh, 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 oh. Ahí, 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 ahí. ¡Ah! ¿Lo hago? No. Tiene un… Venga, tonto. Venga, venga, tonto. Venga, venga, tonto. Oh, un siete. Pues tú sabes lo que tengo yo. Eh… Oh, yo tengo el nueve. Mira yo que tiene el Jozar. Yo tengo el nueve. ¡Mira, yo también tengo, loco! Pues sabes lo que tengo yo. Un cinco. Increíble. Bajando el nivel. Ya no es lo mismo. Eh… A ver, roba un poco. Voy a robar, voy a robar. Voy a robar, voy a robar. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno. Bueno, ahora me haces tú a mí de support, Johan. Ya, ya, ya. Eh… El azul, el azul. ¿Qué haces tú? Métele, métele el azul. Código Rob. Código Rob. Código Rob. Código Rob. Toma cinco. No tienes cinco, tonto. Es verdad. Mierda. Dale, 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 dale. Ya está. Ya. Se ha hecho de rogar el 6, eh. Tenía miedo, tío. ¿Qué está pensando tanto, tío? Sí. Venga, robar carteras. Que no hay cartas para comer. Que no hay cartas para robar dinero. Que no hay… Que no hay cartas para robar dinero. Como el de la entrevista esa. El porno… Venga, no le da a chupar. No le da a chupar. No le da a chupar. Venga, chantas, venga. No, al otro lado. Eso es. Hostia, los muertos. Bueno, bueno, no me quejones. Como por ejemplo… ¿Qué tiene? Este no tiene azules. Tomo. 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 Toma. A tope. Hostia, la mano. Ahora. Ahora. Ahí, el 1. El 1 a tope. Hostia. Hostia, la mano. Toma, otro 1. Toma, gilipollas. Oh, mierda. Tío, al Miller lo he dejado sin jugar como siete veces ya. Oh, vaya. Oh, fuck. Oh, fuck. Otra oportunidad. No. Devuélvela, devuélvela. Venga, otra oportunidad. Venga, va, gracias. Otra oportunidad. Échala. ¿Ya? Sí. Sí, sí, sí. Échala, échala. Sí, 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 échala. A tope. Venga, venga. Ya está. Si, a mí no me puedes joder. Eso es lo que tú quieres. Te acabo de cambiar el de este otra vez. Venga, dale a la que tú quieras, tío. Hiel de polla, tío. Eres hielo. Jozan, tú sabes. Venga, tonto. Toma, un 5. ¿Ah, sí? Pues voy a arropar, por si acaso. Ah, sí, eso. Ahí está. Coño, tiene uno. Uno, 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 uno. Joder, puta. Me la juego. Sí. Tío, puta. Qué come mierda. Uno, 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 uno. Qué putada, tío. Uno. ¡Fa! ¡Uno! ¡Dale, None, dale! ¡Oh, baby! Ya está. Hijo de puta. Hijo de puta. Que le has pepado 4 más 4, hijo de puta. Hijo de puta, tío. Se escucha el mío. ¡Uno! ¡Uno! Todo picao. ¡Uno! A tope. Como cuando los viejos en Navidad están en el bingo. ¡Vigo! ¡Vigo! ¡Línea! ¡Línea! ¡Uno! ¡Uno! $34,000! $450,000!